Tú que eres un jugador que se ha formado en la cantera, ¿cómo valoran los éxitos de Benjamines, Alevines, infantiles y cadetes que se han proclamado campeones de Mallorca y Baleares? Pues la verdad que es una alegría para el club, que bueno, que los jugadores de la cantera, los pequeños pues consigan ese tono, que seguro que es una alegría para ellos y bueno, pues es bueno para el club que forme bueno futbolista. Tú te formaste en algunas categorías inferiores. Del Mallorca, ¿cómo recuerdas tu paso por el fútbol base? Bueno, pues yo llegué ya hasta un poco, siendo más mayor que un jugador, con la mayoría de edad y quizá pues es diferente que cuando jugué de pequeño. Cuando era pequeño pues ya jugué en otros equipos de mejor forma. ¿En qué momento empezaste a jugar al fútbol? Empecé a los siete años y sí, a los siete. ¿Y gracias a quién empezaste con este mundo? Pues a un compañero de clase, ¿no? Que me jugó a fútbol en el patronato y me llevo allí a probarlo y bueno, pues gracias al entrenador que se llama Valito y me lo tengo en la memoria. ¿Qué importancia crees que debe tener la cantera en un club? Pues con los tiempos que corren, ¿no? De crisis, pues quizá pues ahora tiene muchísima importancia, ¿no? El hecho de sacar jugadores porque con la crisis que hay pues no puedes gastarte mucho, mejor a fichar en esos jugadores. ¿Y qué mensaje darías a los niños que actualmente se encuentran en el fútbol formativo? Pues que disfruten, ¿no? Que disfruten mucho, ¿no? De esto que seguro que les gusta mucho y que no piense en otra cosa que disfrutar y pasárselo bien. Gracias.